Yuda cuando ve a Elías es, estaba buscando una leña para hacer unas masitas que es lo último que me queda porque no tengo más y esperar que nos llegue la muerte porque ya no tenemos nada más que hacer pero hermanos, escuchar una palabra y yo quiero decirle en esta mañana y Dios me está hablando a mí también escuchar una palabra tranquila, hágale, cocine, pero deme a mí primero porque la harina y el aceite de esas vasijas no van a escasear porque va a haber bendición, gloria a Dios, yo predico un Dios que sustenta a sus hijos yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan oh gloria al Señor Jesús, en estos momentos difíciles, es donde necesitamos ver la mano de Dios es donde necesitamos ver el rostro de Dios, es donde necesitamos hermanos creer más en Él y yo quiero decirle en esta mañana, llénese de fe, llénese de convicción de manera que tú puedas decir, como lo dijo también un día Abacú, aunque la higuera no florezca bueno, gloria al Señor Jesús vamos a seguir con nuestro tema que hemos venido tratando hace días titulado, ¿cómo es? ¿cómo es el tema? tienen ustedes una buena memoria el tema que estamos viendo es mayordomía estamos hablando de la mayordomía y estamos aprendiendo de lo que el Señor nos da amén y vamos a leer un pasaje bíblico que encontramos en el profeta Ajeo Ajeo capítulo 2, verso 8 leamos dice mía es es que no dice mía es tu plata no mía es la mía es la plata y mío es el oro no el oro como dice alguien por ahí y eso que hasta el oro también es del Señor pero mío es el oro dice Jehová de los ejércitos sientes en dando gloria a Dios nuevamente digamos gloria a Dios que nos da entender a nosotros ese texto que acabamos de leer que hay un principio en el manejo de los recursos económicos que le llegan a su mano a su familia a su hogar ya sea plata bueno en ese tiempo todo se pagaba con monedas de plata y monedas de oro entonces lo que el Señor quiere decir es que el dinero todo eso es de él de pronto usted podrá decir no es que como el oro y la plata son minerales y él los creó son de él pero resulta de que de lo que está creado la la moneda por decir así el billete que usted utiliza para tantas cosas los componentes que se utilizan también son de Dios de que se hace el dinero de que de papel y si hay tinta claro como va a leer si no lo pintan si y sabe que hay una canción hermano hay una canción de de los adoradores de Cristo y ellos dicen en esa canción por un papel se matan entre hermanos han escuchado por un papel se destruyen familias por un papel es que esta sociedad de un hilo no más depende su caída por un papel porque el dinero que usted tiene eso es un papel y hay unos billetes tan viejos ya que eso lo recoge el banco y lo saca de circulación y como el banco de la república tiene el poder de devolverlos a reestructurar eso los queman y todo billete que ellos cogen para restaurar ellos no se pueden quedar con ellos estos días no se si ustedes miraron una entrevista que creo que fue séptimo día entrevistó al gerente del banco de la república y dicen que allá no pueden entrar a ese banco no pueden entrar con ropa o sea con la ropa de ellos no la ropa de ellos las tienen que dejar en cierta parte y se ponen un overol que es el uniforme de ellos y entran allá todo mundo que trabaja allá entras con un overol y lo escanean y allá de allá no se pueden sacar un paquetico de billetes o no nada de eso y el dice que diariamente están haciendo plata y están renovando y recogiendo esos billetes que ya que ya usted ve que están remendados rotos eso lo recoge el banco y los destruyen y sacan nuevos por eso cuando usted vaya a pagar en el banco ojalá lleve lo más viejo que usted tenga para que renueven esos billetes viejos o lo hace el banco pero que sucede hermano todo lo que nosotros recibimos y es por eso que nuestra mentalidad debe cambiar todo lo que usted gasta todo lo que usted recibe hermano todo eso le pertenece a Dios si todo es más hasta nuestras vidas le pertenece a Dios si sabe que yo estaba haciendo un balance hermano y bueno no se como lo mira usted pero este año dos mil veintitrés ha sido un año económicamente duro cuanto están de acuerdo conmigo hermano duro año dos mil veintitrés económicamente duro usted habla con personas de cualquier parte y se quejan porque la economía está difícil o sea que no piense usted no yo me voy para otro lado porque allá está mejor vea aquí por lo menos yo digo hermano si por lo menos no entra mucho dinero por lo menos usted va a cualquier hermano que tiene fin que le regale un plátano le trae una yuca naranjas limones ustedes compran limones leante la mano el que compra limones ninguno pero pregúntele a los hermanos de la ciudad cuanto le cuesta un limoncito en la ciudad pregunte cuantos de ustedes compran plátanos levante la mano usted es la única la única que compra de resto todos vea lo digo aquí donde está Merardina Pipicano donde está no vino no no ella debe estar trabajando a veces se nos acaban los platanitos acá y mi esposa me dice vaya donde mera que le regale un hito y yo le pido un hito hermana regáleme un platanito y dice bueno mi pastor y va se mete y me da una gaja y sabe cuanto puede valer una gajita de plátanos en Popayán diez mil pesos pues le pueden cobrar a uno por una gaja de plátano en Popayán para que sepa si aquí le vale cinco o cuatro mil en Popayán no y si va a Cali vale más y si va a Barranquilla vale más y si va a la costa pacífica yo que vivía allá hermano si que peor allá le cobraban estoy hablando hace dieciséis años le cobraban por un solo plátano hace dieciséis años dos mil pesos y usted lo veía y no era tan bueno dos mil pesos y si usted decía no eso está muy caro déjelo ahí que otro lo necesita así de sencillo entonces la economía está difícil está dura pero lo más importante que nosotros debemos entender es que nosotros como iglesia del señor debemos aprender a depender de Dios y vea yo le digo algo hermano a veces también nosotros mismos nos metemos en unos problemas y como diría alguien en unos chicharrones económicos por no consultar a Dios por no consultar a Dios nos metemos en unos chicharrones y a veces nos metemos en en mi tierra dicen quimbas en mi tierra ¿ha escuchado la palabra? me metí en una quimba y es deuda es lo mismo a veces nos metemos en deudas pensando que por aquí es pero no hemos consultado a Dios si y por ejemplo le voy a contar experiencias a veces uno dice lo voy a decir desde mi punto uno dice me voy a comprar un carro porque lo necesito y resulta de que me pasó con con el segundo carro que como que compré nos fuimos una vez sin plata a Popayán estamos por allá y mi esposa dice ve miremos carros y yo listo miremos carros y resulta de que por allá vimos a mi cuñado y se acercó y oh el me dice caliche caliche como estas yo bien entonces nos invitó a tomar tinto tomamos y que están haciendo chistes yo no estamos viendo carros y dijo le tengo un carro están vendiendo un carro muy bueno y a buen precio y lo fuimos a ver rosquilla no lo fuimos a ver y quedamos encantados con el carro ¿cuánto vale? 12 millones de pesos 12 millones ¿y cuánto tienen? nada no tenemos nada entonces dijimos vamos a comprarlo y que hicimos nos fuimos a sacar un préstamo ¿no? ¿por cuánto el préstamo? por más de 12 porque eso le cobran un estudio de crédito le cobran un seguro del crédito le cobran un poco de cosas y yo sale ¿y sabe cuánto me tocaba pagar mensualmente ¿hace cuánto fue eso? como unos 8 años más o menos 8 o 9 años bueno vea hermano mensualmente me tocaba pagar por 6 años más o menos 590 mil pesos mensuales le voy a hacer la cuenta 590 por 12 sale 7 millones 80 mil en un año ahora por 6 años 42 millones 480 mil pesos nos salía ese carro pero lo que yo veía aquí era uy nos lo dieron ¿cuánto? en 12 barato pero no hacía cuentas el préstamo ¿y sabe qué? llegaba el mes de la cuota 590 mil pesos y la economía donde estábamos bajita y necesitando medicamentos y corra para Popayán y una situación y es decir en muchas ocasiones para pagar esta cuota nos tocaba prestar por otro lado si o no Erika prestar por aquí para cumplir porque el banco no no de espera el banco no de espera y el banco le remata lo que usted tenga menos mal que no teníamos nada ahí hay que llevarse a Erika y a mis hijos porque qué más pero vea yo le digo hermano que llegamos a un momento en que yo me estresé ¿cierto? Dios mío yo me pegué una estresada hermano ¿y sabe qué? y entonces la gente lo ve a uno andando en carro uy vea ya consiguió plata pero no saben no saben lo que uno está haciendo para pagar ese bendito carro porque la gente lo que dice vea ahí van los ladrones consiguió plata va en su carro y uno saltando matojos para pagar cuotas y lo tremendo es que necesitamos el carro porque ya éramos cuatro y usted viera cómo nos arrumábamos en esa moto ¿no? hermano todos cuatro con maletines Erika atrás con Carlita que ya tenía ¿cuánto? como tres años en ese tiempo dos años bueno y esa delante que ya me tapaba porque ya estaba muy grande y yo le decía mija échese para adelante con el bolso lo llevamos adelante Erika llevaba la niña y otro bolso atrás entonces necesitábamos y a veces esa niña se dormía en ese tanque en ese bolso dormida hermano porque eso si eso si sacaron de mi que a mi me gusta dormirme cuando voy viajando si a mi ya me gusta eso Erika si cae y no duerme muy poco pero yo si me duermo si yo me subo diez minutos bueno en ese tiempo que me subía en buses y a los diez minutos ya iba roncando hermano abrazando el que estaba al lado mío y le cuento hermano que a veces uno se acelera y toma decisiones que no son correctas y se meten problemas hermano y siempre será mucho mejor y recomendable esperar el tiempo de Dios si hermano y a veces uno se pone a comprar cosas porque le pareció bonito y eso no es nada hermano el primer carro que compramos ay señor un carro modelo 90 Mazda 323 Coupé modelo 90 y como yo viví lo que un pastor nos dijo en una enseñanza uno cuando compra un carro viejo tiene dos días de alegría el día que lo compra y el día que lo logra vender pa' que sepa pa' que sepa pa' que sepa ese primer carro nos llevó una vez a Pereira fuimos a Pereira en él y nos tocó y nos tocó como a 20 kilómetros por hora porque ya se le salía una llanta hermano y ese carro iba así y todo el que pasaba se le va a salir una llanta decían y sabe que decíamos nosotros ya la vimos pero que hacíamos y llegamos a Pereira hermano en pleno centro se le fue el embrague usted en moto puede andar sin embrague pero en carro en carro hermano usted apenas le da a start y el ya se va yendo no hermano y en esos semáforos de Pereira lo cierto es que me tocó estacionarlo por ahí llegó un policía de tránsito que le cuento que yo no sé si todos los policías de tránsito fueran como ese muchacho ese muchacho llegó paró iba en su moto señor disculpe que le paso yo me varé tranquilo cuadro la moto llamó un poco de gente venga empujemos vamos a orillarlo y me empujaron y se despidió no tranquilo si le ayudo algo le llamo una grúa y cualquier yo decía oiga este señor ese si es un agente de tránsito los de por aquí no por hablar mal de los del Cauca pero los de por aquí se bajan con una libreta buscando a ver como le hacen el party a usted si hermano que pesar decirlo así pero pero esa es la realidad hermano porque no me he encontrado con ninguna buena gente aquí en el Cauca no no el único buena gente que me encontré es uno que me desmovilizó la moto y me dijo no tranquilo yo no le hago el comparendo tranquilo vaya tranquilo y cuando voy al mes comparendo ese fue el primer buena gente que por lo menos me ilusionó y cuando fuimos a sacarle tenomecánica de carro no fui a sacarle tenomecánica porque le venció le compré seguro normal cuando voy tenomecánica eso allá lo pasan por un escáner cuando me dice ese motor se va a reparación tiene las puntas malas tiene no sé qué malo mejor dicho yo hacía cuentas y para arreglar ese carro me tocaba venderlo y prestarlo no hay nada que hacer y le dije a mi esposa abrimos para que vendamos de ti esto en lo que nos den y sabe cuánto nos dieron por ese carro dos millones quinientos mil pesos dos millones quinientos y el seguro y la tecno que ya la había pagado nos costó casi un millón de pesos o sea que eso como vendiendo una bicicleta lleves eso porque y fuera de eso después resultó con un problema y nos tocó dar plata para ese carro y ya lo habíamos vendido hermano mire son experiencias que uno vive que uno tiene que aprender y uno les cuenta para que ustedes aprendan usted vea voy a decirle lo siguiente y grábese esto grábese esto nadie nadie absolutamente nadie vende su carro vende su moto estando full nadie lo vende nadie lo vende a no ser que se le haya parecido por ahí una necesidad o a no ser que no lo necesite o a no ser que se vaya del país y esté rematando todo pero la mayoría de gente que vende algo es porque algo le pasa y usted va a la compraventa o al que lo vende y lo pone bien reluciente lo lava lo lo si toca pegarle un baño maría lo pega si toca brillarlo lo brilla si toca echarle a las llantas como se llama eso llantín se llama y eso brillan las llantas y usted lo ve uy que hermosura lo ponen bien bonito pero usted no sabe con que es que se va a encontrar si es la mayoría de veces es así si usted va a comprar un carro hermano llévese un mecánico hágale un peritaje porque a veces son como las mujeres malas que por encima se ven bien bonitas pero por dentro no hay nada es mucho cuidado hermano cuando usted haga negocios mucho cuidado cuando usted va a comprar algo investigue porque es que lo vende investigue porque es que están saliendo de ese vehículo de ese carro de ese lote investigue bien pero lo primordial y el consejo primordial es que usted le ore al Señor antes que Dios le muestre Señor será tu voluntad será tu voluntad ahora cuando usted compre algo hermano yo también le aconsejo cada que usted compre algo ya sea una casa ya sea una moto ya sea un carro un bien un inmueble siempre que compre algo órele al Señor órele al Señor si ya le mostró que es la voluntad de él cómprelo órele al Señor y ojo póngalo en las manos de Dios y en el cuidado de Dios porque yo le voy a decir lo siguiente vea cuando usted compra algo y lo pone en la en las manos de Dios hermano Dios se compromete a cuidárselo porque usted lo está poniendo a él de primero Señor vea yo compré esto para tu servicio hermano y póngalo al servicio de Dios hay gente que compra un carro por ejemplo una moto hermano le pido un favor será que nos puede colaborar vamos a tal campaña préstenos el carro a ver si hacemos esto lo otro hermano y vea y esos son tan celosos con esos tiestos hermano no yo eso no lo presto para eso no esto y lo otro discúlpeme que hable así hermano pero bueno aquí no pasa eso eso es por allá en otros lados que me ha pasado no serio serio no mejor dicho intocable ojo no me vaya a tocar ni me mire la moto viendo hermano que todo lo que tenemos es de Dios hermano es de Dios si y unos que ni la usan por no gastarle las llantas hermano oiga yo le doy gracias a Dios y aprovecho por por alabanciar al hermano Ebeli hermano me gusta me gusta lo que él dice cualquiera uno le pide un favor a hermano Ebeli con el carro que tiene y él dice para eso es para el servicio de Dios hermano y yo lo felicito por eso y aprendan de lo que él hace para eso es vean las campañas nos acompañó para allá póngale parlante lo que sea que para eso es y metimos el carro con unas trochas muy feas si o no para que vean pues y eso estaba feo donde fuimos donde fue que fuimos las guacas se llama eso manos son unas trochas muy feas que hasta alguien por ahí dijo pastor usted va a meter el carro por allá eso es de Dios yo también si se daña Dios me ha de dar otro mejor si entonces hermano lo que usted el Señor le permita tener póngalo al servicio de Dios porque a últimas eso no es suyo eso no es suyo cuántos han visto noticias en estos días de cómo están en guerra por allá la gente hermano y cómo tiran misiles y cómo destruyen ciudades enteras han visto eso vean el día que nos tiren una bomba aquí con un solo misil que lance nada azucre chao eso acaban hasta con el nido de la perra hermano chao sí y yo le digo algo esto lo voy a decir a nuestro micrófono me disculpan los que están viendo Gracias. Gracias. Hermano, el día que Dios quiera quitarnos lo que tenemos, cinco segundos. Chao. Sí, hermano, esa es la realidad. Entonces, lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Vea, y el día, hermano, y se lo digo sin temor a equivocarme, el día que Dios le pida lo que usted tiene, déselo con confianza. Que Dios le va a dar algo mejor. Sí, le voy a contar un testimonio. Una vez se lo conté, pero lo voy a recordar. Algunos quizás no lo han escuchado. En una confraternidad, estaban recogiendo fondos pro construcción de la iglesia, que era una iglesia nueva. Y resulta de que Dios le pone el sentir a una hermana muy pobre, que tenía una casa de bareque. Una casa de bareque. Ahí lo que valía era el lote. Y Dios le puso el sentir a esa hermana, dé su casa para la obra de Dios. Le puso, le escuchó una voz. La voz de Dios que le dijo, dé su casa para la obra de Dios. Y ella duró varios minutos, mientras estaba hablando el que promovía la ofrenda. Y ella, ay, no, y es lo único que tengo. Y la voz le decía, dé su casa para la obra de Dios. Y ella ya no se resistió más, cogió las llaves de su casa, se fue y le dijo al pastor, pastor, Dios me ha dicho que dé mi casa para la obra del Señor, para que la vendan. Ustedes verán qué hace, para que ustedes construyan. Y echó las llaves. Y atrasito de ella, venía un ingeniero que estaba haciendo un condominio, totalmente nuevo. Y él venía de atrás y dijo, y Dios me dijo, que le diera la casa modelo a usted, hermana. Aquí tiene la casa, las llaves de la casa modelo. Sí, hermano. Porque con Dios es así. Él no te va a pedir algo para dejarte arruinado, para dejarte avergonzado. Porque como lo acabamos de leer en esa pantalla, mío es la plata, mío es el oro, hermano. Todo es del Señor. Sino que a nosotros nos falta es confiar en Él. Sí, hermano. A nosotros nos falta tener más fe en Él, que el Señor es el dueño de todo. Y al quien Él quiere, lo da. Él lo da al quien Él quiere. De lo que tú tienes, no es tuyo. Gloria al Señor. Y dice, Éxodo 19, 5. Vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra. Y mire lo que dice Ezequiel, 18, 4 también dice, Mías son todas las almas, hasta el alma nuestra es de Él. Sí. Una vez dice, erróneamente, uy, esa alma se la llevó el diablo. Que esa alma es del diablo. Todas las almas son de Dios. Sino que el alma que pecare, morirá. Pero todas las almas son de Dios. No hay ni un alma del diablo. No. Así de sencillo. ¿Y por qué todas las almas son de Dios? Por una palabra muy sencilla, y es que Él es el dueño de todo. De todo. El diablo no tiene nada. Ni nosotros tenemos nada. Gloria al Señor. Entonces, todas las cosas. Lea Romanos 11, 36. Póngame ahí Romanos 11, 36. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Romanos 11, 36. Tranquilos que ya casi aparece. Dice, porque de Él, oiga. Y por Él, y para Él, son algunas cosas. Hermanos, son todas las cosas. A Él, sea la gloria por los siglos. Hasta la gloria y la alabanza, son de Él. Y para Él, nosotros ni siquiera nos merecemos alabanza, ni gloria. No, todo es para Él, gloria al Señor. La iglesia también es del Señor, porque la compró a precio de sangre. A veces los pastores cometemos el error de decir, mi iglesia, si a veces cometemos el error de mi iglesia, decir que es que mi iglesia. No, esto no es nuestro. El Señor nos pone a ministrar, pero todo es de Dios. Dios, y es más, Mateo 6, 28 y 29. Dios es el que sustenta todas las cosas. Es Dios quien le da existencia y vida a todas las cosas. Sin Él, los lirios del campo no tendrían su hermosura. No tendrían, porque Él organiza todo de tal manera, hermano, que la creación subsiste por el orden que Dios le da. ¿No han escuchado ustedes? Miren, miren lo que dice. Está hablando de los afanes. Dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Verso siguiente. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Les voy a contar una anécdota de la flor. Había una flor, una rosa muy hermosa. Hermosa. Hay rosas muy bonitas, ¿no? Florecida, hermosa. Y resulta de que todo el mundo cuando pasaba veía la flor. ¿Y qué decían? ¡Qué hermosa rosa! Y la olían. ¡Oh, ese aroma! Y se iba y ella quedaba mejor. De hecho, como cuando a usted le dicen tan bonita que está hoy. Así estaba la rosa. Pero resulta de que un día miró que abajo, al pie de la rosa, había un sapo. Feo. Verrugoso. Es un sapo muy feo. Ese sapo que estaba ahora más feo que los que usted ha visto. Feo, feo. Y cuando, cuando lo vio, miró para hoy. No, ¿y usted qué hace ahí? No, 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 váyase porque usted me espanta a la gente que me admira. Y usted me hace ver fea teniéndolo ahí abajo. Entonces el sapo se juega. Bueno, hasta luego. Cuando al otro día llegó el sapo, pasó por ahí y vio la rosa dañada, comida, marchita. Y entonces, el sapo le dice, ole, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan fea y horrible? Ella dice, no, no lo sé desde que tú te fuiste. Estoy así. Y entonces el sapo le dice, lo que pasa es que ya sé qué fue lo que pasó. Cuando yo estaba ahí abajo, toda hormiga que quería subirte, subirse, yo me la comía. Yo me comía esas hormigas. Pero como tú me echaste, se subieron las hormigas y te comieron. Y se le comieron las ramas y estaba marchita. ¿Se ve? Y ya no había nada que hacer. Y mire hermano que así es la creación. Una cosa subsiste por otra. Y así sucesivamente. Y a veces usted no se da cuenta que de esa manera es que funciona la creación. Y muchas veces empezamos a dañar lo que Dios ha creado para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Me daba tristeza el que día pasaba yo por la Buenavista, hermano, y ese charco está seco. Por el verano, bueno, por todo eso. Pero entonces, mire que me pongo a pensar que el agua se está acabando. Se está acabando el agua, ya no es lo mismo que antes. Hay menos agua, cada vez hay menos agua. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se ha encargado de destruir los árboles. Que son los que producen agua y oxígeno para el planeta. Y la gente no puede ver un bosquecito porque ya lo talan. Y todo para el ser humano es sinónimo de qué? De plata. Este está bueno para sembrarle la mata que mata. Y destruyen. Y va a llegar un día, hermano, en que no vamos a tener ni siquiera agua, hermano. Para que sepa. Incluso, yo he escuchado que una de las guerras que enfrenta el mundo en este momento es precisamente por los recursos naturales. Para que sepa, ¿por qué está peleando Israel con ese grupo? Es por eso. Por territorio. Porque ellos dicen, esa tierra es de nosotros. Y como la tierra donde está Israel, el Señor lo dijo, que era una tierra que produce leche y miel. Y es un pedacito, hermano, según se cree que Israel es más pequeño que el departamento del Cauca. Usted mira los países árabes y eso es grandísimo. Pero usted ve Israel, eso es pequeñito. Y ese territorio pequeñito es una potencia mundial. Para que sepa. Potencia en lo que usted mire, en tecnología, en ciencia, en medicina, en armas. En una cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Porque Dios bendice a Israel. Porque Él es el proveedor de la vida. Porque Él es el proveedor de todo. ¿Quién le da la inteligencia a ellos? Son premios Nobel en casi todo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Así de sencillo. Entonces, hermano, sin Él, oído, las piedras preciosas no tendrían su brillantez. Sin Él, los pájaros no tendrían su encanto. Sin Él, las fuentes de las aguas se secarían y los ríos no existirían más. Sin Él, el sol y la luna y las estrellas no brillarían en la expansión. Sin Él, los planetas no se mantendrían en sus órbitas. Ponga, hermana, Salmo 104, versículo 10 y después el 19. Salmo 104, 10. ¿Qué dice ahí? Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Verso 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Si ve, sin Él, escuche, hermano, el hombre sería como un robot. Él, por su poderosa palabra, hace que todas las cosas existan y tengan vida. Busque Hebreos 1, 3. Ve, hermanos. Si Dios, y escuche para los que piensan que Dios los ha dejado solos, que Dios ya se alejó, que Dios ya no está con nosotros. Ve, hermanos, si Dios dejara de sustentar su creación, el hombre dejaría de ser. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué dice? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a su altura. Quien sustenta todas las cosas. Esta semana, hermano, publiqué un video, no sé cuánto lo han escuchado, bueno, fue la otra semana, del testimonio del hermano, ¿cómo es que llama? ¿Cómo? Roger, Roger Pardo. Yo lo envié al grupo para que lo pudieran ver. Ve, hermano, él en ese testimonio dice que él intentó cuántas veces suicidarse. Y que borracho, cogía esa moto y se tiraba por los abismos, hermano. ¿Cuántos han escuchado el testimonio? Y si no lo ha escuchado, le invito para que lo escuche. Yo le envié al grupo, hermano. O me escribe, yo le lo mando para que lo escuche, hermano. Dice que él se tiraba nomás por matarse, por los abismos, se tiraba. Y dice que al otro día amanecía y no tenía ni un rasguño siquiera. Nada, él miraba a ver qué me pasó, nada. Y él cuenta para que usted lo vea. Dice que él se cortaba las venas, hermano. Se cortaba y se rajaba. Y ni siquiera le salía sangre. ¿Cómo la ven? Y él después dice y él reconoce que quién era el que lo estaba guardando. Tiene nombre propio, hermano. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Dios nos guarda a nosotros de tanta cosa? Hermano, ¿cuántas situaciones se nos presentan, hermano? Y es el Señor el que nos guarda. Es el que nos sostiene. ¿Cuántas veces nos llega ese desánimo? Lo que hemos estado hablando los días martes. Hermano, nos llega un desánimo, una situación. Pero a pesar de eso estamos aquí. ¿O cuántos en un determinado momento se alejaron de Dios y apartaron? Pero están aquí. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha sustentado. Porque Él no nos ha desamparado. Porque Él ha estado con nosotros. Y Él es el que cuida y sostiene su pueblo. Amén. Éxodo 12, 37 y 38. Dios tiene cuidado especial para su pueblo. Cuando sacó a Israel de Egipto, salieron aproximadamente, escuche, un millón y medio de personas. Eso es mucha gente. ¿Cierto? Sólo los hombres de a pie eran 600 mil. Más los niños, las mujeres y los particulares que salieron con ellos. Imagínense. Éxodo 12, 37 y 38. Y hermano, ¿cuántos han celebrado una fiesta de cumpleaños? Que han invitado 20, 30 personas. Póngale 100. ¿Cuánto hay que conseguir para hacer una fiesta y darle comida a toda la época de gente? ¿Cuánta plata se le va a usted? Los que han hecho fiestas. ¿Ah? Hermano, eso es mucha plata, ¿cierto? Y sólo una comidita. Ahora imagínese mantener un millón y medio de personas. Y no un día. Yo creo que uno no aguantaría ni un día. Ni un día. Si algunos que están almorzando y les llega un trico por ahí, ya se ponen a pensar, bueno, ¿y qué le damos? Y algunos se turnan para comer. Hágale usted que ahorita sigo yo. Y atiéndalo. Y le dan sólo labia nomás. Imagínese. Lo digo porque yo lo he vivido. No aquí, no, no, no. No aquí, gracias a Dios que no. No. Ustedes son muy amplios, hermano. Ustedes son muy amplios. Gracias a Dios. Sí. Además, a mí me da pena porque a veces llega uno aquí a la casa de algún hermano imprevisto y uno ve que se ponen a fritar un huevo o hacer algo porque... Claro, para atender y uno, a mí me da pena realmente. Me da pena. Sí. Entonces, no, acá son muy amplios. Pero imagínese, hermano, ¿cuánto se gastaría? ¿Qué pasó con...? No aparece. ¿Dónde está? Que no te veo. Éxodo 12, 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramazez Azucó como, ¿cuántos? Seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños. Siguiente. También subió con ellos grande multitud. De toda clase de qué? De gentes. Ovejas. Hermano, para sostener tu época de gente, que se cree, según los teólogos, que más o menos millón y medio. Para darle comida a esa gente, hermano. Y Dios es tan bueno que en un día ellos querían carne. ¿Y qué pasó? Les mandó codornices a todos. Y dice la Biblia que comieron tanto que se le salieron por la nariz. Sí, eso lo dice. Eso lo dice. Y me acuerdo el mensaje del hermano Uní. Sí, que leyó el texto y él le causaba que risa leer que se le salía por la nariz. Pero esos textos que uno lee son hipérboles en la Biblia. No significa que comían y iban comiendo y iban saliendo. No, 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 no. Significa que comieron hasta que se saciaron. No que la Biblia hay que saberla entender. Y comieron. Sí. Y después, la Biblia dice que todos los días les enviaba maná del cielo. Hermano, en un desierto, la Biblia dice, léalo, Salmo dice, que comieron como reyes. Comida de reyes. Entonces, hermano, ¿será que Dios puede o no puede sustentarnos a nosotros, hermano? Bueno, confiemos en Dios. Confiemos en Él que Dios de cualquier manera enviará su bendición. Pidámosle su dirección. Pidámosle su bendición, hermano. Que Dios nos mandará. ¿Estamos pasando por un momento difícil? Sí. ¿Estamos pasando por una situación dura económica? Sí. Pero también tenemos al dador de la plata, del oro, del que nos sustenta. Gloria al Señor. Del que nos puede alimentar aunque estemos en el desierto. Gloria al Señor. Él puede mandar su bendición aunque usted esté en una tierra que no produce nada. Aunque usted esté en una tierra donde usted siembra y no se da nada. Dios puede enviar del cielo maná. Puede enviar alimento de reyes porque Él es el Todopoderoso. Y por donde usted menos lo mira o lo piensa, Dios puede enviar su bendición. Manuel es grande. Ellos comieron comida que jamás habían probado. Y podemos decirlo en esta mañana. Comida preparada por el Dios Todopoderoso. Preparada por Él. Lo comieron ellos. Y es tan bueno el Señor, hermano. Que dice la palabra del Señor que en todo ese tiempo ni siquiera su vestido se envejeció. Ni siquiera sus zapatos se acabaron. Eso lo dice la palabra del Señor. No se les acabó. Dios no podrá darnos también bendición. Bueno, yo confío que Dios podrá darnos provisión, alimento, ropa, calzado. Gloria al Señor. Señor, Deuteronomio 8, 4. Ahí dice, mire lo que el Señor les prometió. Deuteronomio 8, 4. Porque es que yo le digo, hermano. El Señor que nosotros tenemos es un Dios generoso. Él es generoso. Dios, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado. Oh, gloria a Dios. Bueno, usted no cree que Él es tan bueno. Caminando 40 años en el desierto y mire lo que el Señor le dice. Vea tu vestido, nunca se envejeció sobre ti. Ni siquiera de tanto caminar se te hinchó el pie. ¿Sabe por qué? Porque había uno que andaba con ellos. Había uno que estaba con ellos. De día en columna de nube, guardándoles incluso del sol. Y de noche en columna de fuego. Aleluya. Nosotros lo que debemos hacer, hermanos, es obedecerle la palabra del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es ser fieles a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es creer. Tener fe en Él. Tener convicción en Él, hermano. Y Dios hará cosas que ni siquiera nosotros pensamos. Sí, hermano. Y si a usted le hace falta algo, hermano. Y se os dará. A Elías le tocó ir en un momento de sequía. Tres años y medio. Donde no había alimento por ningún lado. Donde incluso, mire usted que el Señor lo mandó. No donde el más rico del pueblo. Lo mandó donde una viuda. Y lo más tremendo. Que es que la palabra que lo primero. Que dice esa viuda cuando ve a Elías es. Estaba buscando una leña para. Hacer unas masitas que es lo último que me queda. Porque no tengo más. Y esperar que nos llegue la muerte porque ya no tenemos nada más que hacer. Pero hermanos, escuchar una palabra. Yo quiero decirle en esta mañana y Dios me está hablando a mí también. Escuchar una palabra tranquila. Hágalo. 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 Cocine. Hágalo. 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 Aunque no haya fruto del olivo. Aunque en las vacas no hayan corrales. Todo se está acabando. Todo parece que ya no hay nada. Yo voy a decirle en el nombre de Jesucristo. Nuestro Dios todavía está vivo. Nuestro Dios todavía vive. Nuestro Dios todavía nos puede sustentar. Y dígalo en esta mañana. Jehová es mi pastor. Nada. Nada. Dígalo. Nada. Nada. Nada me faltará. Póngase de pie hermano y dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Él es el que da bendición a su pueblo. Él es el que da provisión a su pueblo. Él es el que bendice a su pueblo. Hágalo. 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 Aleluya. Aleluya. Si estás pasando por un momento difícil. Aquí está Él en esta hora. Clama. Que Dios puede abrir ventanas de los cielos. Dios puede abrir una ventana hoy y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Yo quiero decirle en esta mañana hermano. Nosotros, nosotros no dependemos del alcalde. Nosotros no dependemos del consejo. Nosotros no dependemos del presidente de turno. Nosotros no dependemos del gobierno. Nosotros dependemos de Él. De Jesucristo. Tú y yo dependemos de Jesucristo. No importa el que se levante. No importa el que gobierne. No importa si se levanta Faraón. No importa si se levanta César. No importa si se levanta Nabucodonosor o el que sea. Dios estará siempre con su pueblo. Sustentándolo. Aún en el momento difícil. Aún en la situación dura. Dios estará sustentando a su pueblo. Dios estará sustentando a su iglesia. Dios estará sustentando a sus hijos. Y yo te lo aseguro en esta mañana. Que en tu, en tu problema. En tu situación también te va a sustentar. Me va a sustentar. Me va a sustentar. Aleluya. 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 Piénselo por un momento. Cuando esa viuda iba a sacar aceite. Sacaba lo que necesitaba. Pero algo sucedía. Volvía a estar igual al otro día. Sacaba su harina. Hacía lo que tenía que hacer. Y cuando iba. Ahí estaba también. Porque había una mano poderosa. Que multiplicaba. Aleluya. Aleluya. Susténtanos Señor. Susténtanos Señor. Susténtanos Señor. Mira Padre Celestial. Mira Señor. Mira. Mira la necesidad. Mira nuestra vida. Mira a tu pueblo. Mira a tus hijos. Mira a tu hijo. Mira a tu hijo. Señor Jesús. Oh. Aquí estamos Señor. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti Señor. No sabemos cuánto tiempo necesitemos de ese sustento. Pero no nos desampares Señor. No nos desampares Señor. Envía provisión para sus hijos. Envía provisión para su iglesia Señor. Gracias Señor. Focus Señor. Gracias Señor. Gracias. Y gracias por esta palabra Señor Jesús. Gracias. En tu nombre Señor, en tu nombre Amén y Amén Siéntese hermanos, tengan la bondad, vuelvan a sus puestos Y gracias por esa palabra que llega como Como la lluvia, la tierra se seca